¿Qué es la base de la Universidad de Madrid? Cuando le conté lo de que había la posibilidad de hacer el taller de mi terapia se le iluminaron un poco los ojos y en ningún momento le ha dicho que no, todo lo contrario, le llevamos al hospital y bueno, él contó me, pues, no sé, enseguida tuvo un cierto interés, afilidad en hacerlo, conectó muy rápido y bueno, ayer fue un día histórico también en su carrera, podríamos decirlo, porque como os explicó Patricia, era la primera vez que probaba las terapias con cuatro saxofones. O sea, para, bueno, esto lo habéis visto, él normalmente trabaja en equipo y ayer al pobre, pues, le hemos hecho hacer todo el trabajo físico que normalmente realizan otras personas, él trabaja como una pianista, es un poco difícil porque el músico tiene que llevar el ritmo de la cama elástica. Y el ritmo de la cama elástica no es un ritmo musical, es lo que sea, los familiares no tienen forzosamente opciones de rítmica, algunos y otros no, entonces es un tanto complejo. Entonces, me pedía que lo hiciera yo, pero claro, nosotros fue un solo, ese que no funcionaba, llevábamos al cuarteto y bueno, fue toda una experiencia. Él estaba contentísimo porque para su carrera decía, es la primera vez que es un lujo, vamos a probar, que sucede y bueno, teníamos la oportunidad ayer de hacerlo con los chicos. Ahora, entonces, pues, él os va a contar. Bueno, entonces, pues, él os va a contar. Ah, vale, después de un estado vegetativo. Bueno, pues, él os va a contar con los chicos, él os va a contar con los chicos, él os va a contar con los chicos. Bueno, pues, él os va a contar con los chicos, él os va a contar con los chicos. Para contar con los chicos, él os va a contar con los chicos. que es muy importante que se puede hablar con la doctora bueno, tenemos un poco pasada con la solución porque el japonés luego hay algo y ya no lo sabemos está diciendo que ¿me lo hago? ¿me lo hago? está diciendo que todas las terapias están muy bien pero que es muy importante la relación entre la corta con el padre eso es lo más importante bien ahora voy a salir con el tránsito cómo se rompe la corte se hace para ver con experiencia ahora quiero que la cámara elástica para que sintáis cómo funciona en vuestra cabeza entonces necesitamos unos ocho o diez personas para que veáis cómo funciona si no hay disque se puede cantar si no hay disque se puede cantar si no hay disque se puede cantar si no hay música se puede cantar live music en frente se puede cantar si no hay disque no hay disque se puede cantar no hay disque se puede cantar pero no hay disque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como la despierta, y es un trabajo de dos años, pero solo con dos sesiones de 20 tratamientos cada... ¿se te hizo el ramón? César, voy. Dos veces al mes, 30 minutos. César, voy. 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 ¿Se oye bajo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.